La Pila del Bautismo Festejaron el cumpleaños de Delia Guerrero Coronado en Laguna del Mante, la tierra que la vio nacer. Entre muestras de cariño y respaldo, la candidata se comprometió a seguir apoyando a Elegido. A casi un mes de la jornada electoral, Delia Guerrero Coronado, candidata de la coalición PRI, Partido Conciencia Popular y Partido Verde Ecologista, a la diputación local por el Distrito 12, festeja su cumpleaños trabajando en busca del voto en lugares con gran significado. En la víspera de su cumpleaños, el pasado 31 de mayo, la aspirante al curul Besito Elegido, donde le anticiparon felicitaciones por su cumpleaños, recibió abrazos y besos de cientos de simpatizantes. Le entonaron las mañanitas mientras le obsequiaban sus votos para este 1 de julio. La aspirante a la legislatura potosina efectuó desde temprana hora su recorrido en Laguna, donde le hicieron patentes las muestras de apoyo, haciéndola sentir en casa. Delia, como la nombran sus amistades, desde hace muchos años también se comprometió a seguir trabajando por ellos, como lo hizo en las pasadas diputaciones. Cabe señalar que la candidata nació en la comunidad de San Ricardo en la hacienda de la familia Pasquel, en donde don Jacobo Guerrero, su padre, era el vaquero, y doña Vicky Coronado, su mamá, la recamarera de la hacienda. El recorrido proselitista de este día incluía a Las Pitas y Sabino del Obispo. Con información de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios.